Buenas noches a todos y a todas. Damos comienzo a la sesión plenaria de carácter ordinario, siendo las 8 de la tarde de 1 de marzo de 2018. A continuación, paso a dictar y a relacionar el orden del día por el cual se compone esta sesión, y es el siguiente. Primero, aprobación si procede de acta de sesión plenaria extraordinaria de fecha de 30 de noviembre y 21 de diciembre de 2017. Segundo, de acción de cuenta de decretos de alcaldía. Tercero, aprobación si procede de modificación de crédito número 1 barra 2018 del presupuesto municipal vigente. Cuarto, aprobación inicial si procede de modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras de tasa por actuación en procedimiento para el ejercicio de actividades. Quinto, aprobación inicial si procede de modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de cementerio municipal. Sexto, aprobación si procede de proyectos básicos y ejecución y convenios de colaboración entre la Consejería de Fomento y Vivienda y el Ayuntamiento de Fuente de Andalucía para la financiación, ejecución y gestión conjunta de obras de rehabilitación y ampliación del Ayuntamiento de Fuente de Andalucía. Séptimo, aprobación inicial si procede de ordenanza municipal reguladora de aparcamiento y estancia de autocaravana en el municipio de Frente de Andalucía. Octavo, mociones, en las cuales en el punto este hay dos mociones, una moción de 8 de marzo de Internacionales de la Mujer y otra moción de modificación de ley o propuesta de modificación de ley de educación de Andalucía. Novena, urgencia, decimos rubio y pregunta. No habiendo ninguna alteración de dicho orden ni cambiado tampoco el orden de los mismos, damos comienzo a la sesión plenaria con el punto número uno, que es aprobación si procede de las actas de las sesiones plenarias anteriores. ¿Alguna consideración? No, no tenemos ningún tipo de modificación. Se entiende que se aprueba las actas por unanimidad. Punto segundo, dación de cuenta desde toda alcaldía. En las comisiones informativas se dio cuenta de la relación de dichos decretos y resoluciones. Si hay alguna pregunta o alguna duda respecto a alguno de ellos, si no se dieron cuenta ya en comisión. Bueno, vamos a hacer un par de preguntitas. Está claro que el 280 y el 281 es para llevar a cabo el parking que ya hemos venido aquí, se ha traído varias veces ya a pleno de camiones y era simplemente para preguntar si hay alguna estimación de cuándo estará listo, porque de hecho no hay algún vecino que ya no lo ha preguntado en alguna que otra ocasión. Y también pues que se dijera el lugar definitivo en el que se va a encontrar, el mismo. Bien, bueno, el lugar definitivo viene del propio decreto. El propio decreto también se adjudica a la persona y es en la calle Agricultor número ocho. Y la puesta en marcha del depósito, del aparcamiento como tal, ya está funcionando. Lo que pasa es que hemos tenido que hacer dos gestiones previas. Una estaba bastante avanzada, que era poner en conocimiento o informar a los camioneros, que son los mayores interesados del uso de este aparcamiento. Y ahora están en un proceso llegando ya, ya han llegado varios, para solicitar como tal, como está recogida también en las propias ordenanzas, el uso del aparcamiento. Y después, por otro lado, como también sabéis, depósito de vehículo municipal, depósito municipal. Y, bueno, recientemente hemos llegado ya a un principio de acuerdo con un servicio de grúa y, bueno, ya está a disposición de poderse usar. Lo cual es verdad que en la práctica todavía los camioneros no están usando o haciendo uso, porque está en el procedimiento de inscripción, como se suele decir. Pero esperemos que en pocas semanas, me atrevo a decir una o dos semanas, esté lleno ya, porque además creo que hay ocho o diez camioneros ya interesados y seguramente irá a más. Y respecto al tema de depósito, pues ya está en marcha. Vamos a sacar un bando informativo, ¿vale?, para informar a la ciudadanía del servicio de grúa y del servicio de depósito municipal. Dos semanas, quizás, puede ser un plazo o un tiempo real para poder estar ya funcionando. Vale. Y también ya dentro de los que del año 2018, el número nueve, adjudicación del contrato menor de servicio de gabinete de prensa por un importe de 15.000 euros más 3.150 euros de IVA. ¿Esto es para el servicio habitual de televisión o es un complemento? Lo que está recogido y se pretende con este contrato de servicio es no solo apuntalar e implementar los medios de comunicación actuales, sino también que se amplíe todo el tema de medio de comunicación, que además está planificado a través de un documento, de un plan. Se va a ampliar el tema de la radio y también va a llevar todo el tema de la gestión de administración electrónica y transparencia. ¿Vale? Todo ese volumen de gestión de administración electrónica y transparencia, que necesita también un mantenimiento, necesita unas actualizaciones constantes, pues se va a llevar también desde el gabinete. Se le va a ampliar el tema de la radio y además el plan de comunicación, que bueno, si han podido comprobar, y yo creo que los ciudadanos también lo están viendo, se está renovando también toda la parte digital, toda la parte de página web. Se está aplicando todo el tema de servicios de televisión y radio también en la página web. Entonces, claro, había un incremento de trabajo y de carga o de volumen o de necesidades en el ámbito comunicativo, que bueno, que teníamos la necesidad de abordarlo con mayores recursos y lo hemos hecho a través de esta prestación de servicios y va a abordar todo este tema también junto con, como he dicho anteriormente, todo el volumen de administración electrónica. Estamos en un proceso de adaptarnos a plataformas de administración electrónica, donde el ciudadano podrá ceder directamente para hacer la mayoría de los trámites a través del portal que se creará tal efecto, más el tema de transparencia, que bueno, que es verdad que tenemos un portal de transparencia, pero no lo tenemos actualizado como debemos. Eso conlleva un volumen muy importante de gestión y manejo de documentación, porque el secretario o las diferentes áreas generales o servicios técnicos generales, van desarrollando mucha documentación y no son ellos mismos los que pueden subir a la página web, sino que tienen que tener una gestión propia. De hecho, no sé si recordáis que cada vez el tema de transparencia, no todo ese convencimiento, está claro que lo queremos aplicar, pero es que ya desde el punto de vista de la ley cada vez están siendo más exigentes. Hay muchas organizaciones, si recordáis aquí tuvimos que, si me confirma el secretario, tuvimos que traer de nuevo a pleno porque no se publicaron, no recuerdo, coordenanzas. Entonces, todo ese tema que cada vez está siendo más estricto y más rígido, pues queremos llevarlo lo mejor posible y todo ese volumen, pues también se va a llevar desde este servicio. O sea, que en realidad es un complemento en el presupuesto que ya tenemos dedicado a televisión, más toda esa parte de gestión de transparencia y demás. Y la empresa es una empresa de fuente, de fuera de fuente. Es una profesional, es un autónomo, vamos. Es de fuente. Es de fuente. Perfecto. Bueno, pues no tenemos nada más de decreto. Muy bien. El punto tercero, modificación de crédito, su aprobación si procede. Tiene la palabra la delegada de Hacienda y portavoz del Grupo Oliva. Buenas noches. Traemos a pleno la primera modificación del 2018. Como es costumbre, la se trae trimestralmente a finales de marzo, pero con lo del convenio del ayuntamiento teníamos que aumentar los créditos extraordinarios para la aportación municipal de las obras de rehabilitación y ampliación del ayuntamiento. Y como consecuencia de eso ya hemos aprovechado a otros asuntos que han ido surgiendo y lo traemos a modificación de crédito. Como podéis ver ahí, hay una serie de créditos extraordinarios que hay que aumentar, como es lo de la aportación municipal, la adquisición de aires acondicionados en el hogar del pensionista, que también había que comprar uno, y algunos que hacen falta en los colegios que están rotos. También una subvención a sociedades de cazadores y algunas otras cosas más que hay aquí. Entonces, se suplementan estos créditos con la baja en otras partidas del capítulo 6 de inversiones, en este caso de arreglo de calle. Nada más, si tenéis alguna duda en algunos de esos suplementos. Bien. Después de expuesto el punto, pregunto una palabra. Tiene la palabra PESOE. Nos parece correcto el cambio y nosotros pues nada, vamos a proceder a aprobarlo, si lo creéis conveniente. ¿Algo de añadir? No. Bien. Procedemos a su votación. Votos a favor de la propuesta de modificación de crédito. Se aprueba por unanimidad. Punto cuarto. Aprobación inicial. Si procede de modificación de ordenanza fiscal reguladora de tasa de actividad. Tiene la palabra la delegada de Hacienda para exponer el punto. Bueno, pues una vez puestas en marcha las ordenanzas del 2018, se vio que en la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por actuación, procedimiento de ejercicio de actividad, había algunos errores. En uno de los cuadros del artículo 6, en un cuadro que aparece, faltaban dos columnas porque no aparecían las actividades sujetas a calificación ambiental unificada y la sujeta a autorización ambiental integrada. Nos las habíamos dejado atrás. Entonces, aparecen ahora con el 0,5% de la inversión. Además, faltaba también una fila donde se recoge las superficies superiores a 500 metros cuadrados. En esta se modifica también, en el artículo 8, las bonificaciones, donde se suprime el apartado A y lo que se añade es una coletilla en la que las bonificaciones no son acumulables. Llegaba a tal punto de sumarse las bonificaciones que en algunas de las liquidaciones que salían, pues o no salían a pagar nada o el ayuntamiento era el que iba a pagar. Entonces, hemos añadido que las bonificaciones no son acumulables. El máximo a conceder es el 50% de la cuota tributaria. Vale, y nada más. Recoger esto para que con el plazo de exposición que tienen que tener y los demás entren en vigor lo más rápido posible. Bien, abrimos turno de palabras. Tiene la palabra Pezoe. Bueno, pues nos parece bien una subsanación de error y complementar unos datos que faltaban dentro de la ordenanza. Vemos correcto esa parte. Y también en cuanto a la modificación del artículo 8, pues si se ha decidido suprimir estos apartados para darle un poco más de compactación al artículo. Y de esta forma también regular unas bonificaciones que podían llegar a ser excesivas, pues también lo hemos correcto. No tenemos más que decir al respecto. Bien. ¿Vale? Sí. Bueno, pasamos a la votación. ¿Vale? ¿Votos a favor de la modificación? Se ha aprobado por unanimidad. Gracias. Punto quinto. Aprobación, si procede, de modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de cementerio municipal. Tiene la palabra la delegada de Hacienda para exponer el punto. Vale. Pues aquí también había un pequeño error, pero es cuando van surgiendo las cosas, es cuando te das cuenta de que te has dejado algo pendiente. Entonces, la ordenanza reguladora de la tasa municipal de cementerio, nosotros lo que hicimos este año es quitar uno de los tramos primero y unificar los dos tramos. Había un tramo que era hasta cinco años después de cinco a diez y nosotros lo unificamos hasta diez años. Entonces, al entrar en vigor las ordenanzas, había gente que habían cumplido ya un quinquenio de pago y entonces se quedaban ahí como un poco en el aire qué es lo que tenían que pagar ahora. Entonces, lo que se hace es añadir en el artículo seis un pequeño texto en el que pone que en aquellos supuestos en que la entrada en vigor de esta ordenanza cumpliera la ocupación de nicho de un quinquenio, las posibles prórrogas de hasta cinco años más tendrían que pagar 150 euros. Se ha hecho más o menos una estimación de esos años. Y nada más, que se quedaba eso hoy un poco descubierto. Vale. Bien. Abrimos turno de palabras. Bueno, hoy los turnos de palabras son bastante parecidos en estos primeros puntos. Nos parece bien la modificación, puesto que aclara una situación que quedaba un poco ahí al descubierto. Y con este párrafo, pues evidentemente la gente lo va a tener más claro y queda bien redactado y regulado. Nos parece correcta. Bien. Tiene la palabra el portavoz del Grupo NIPA. Yo, aprovechando la tasa de los servicios de cementerio municipal, me gustaría añadir unas cuantas de cosas acerca de las tasas que paga la gente acerca del cementerio. Porque últimamente nos han llegado algunos vecinos consultándonos unas cosas y entonces queríamos dejar claro qué es lo que tienen que pagar los vecinos. Entonces, en la ocupación de nichos hasta diez años, que lo contemplado en este 2018, la ordenanza son 295 euros. Estas cantidades están incluidas en las pólizas de los ciudadanos que abonan a las aseguradoras. Luego, entonces, son estas aseguradoras las que pagan al ayuntamiento en tesorería ese dinero. Luego, los vecinos no tendrían que aportar nada ahí. Nadie tiene que abonar nada por esos conceptos. Para la colocación de las lápidas, en los nichos, forma parte de los trabajos propios del puesto de trabajo de sepulturero municipal y, por tanto, son completamente gratuitos. No cuesta nada que te coloques la lápida en un entierro. Para la renovación de los nichos, también está contemplado en las ordenanzas, desde los 10 a los 15, etc., hasta los 25 o 30 años, la cuantía. Y esto sí es lo que tienen que abonar en la tesorería, ¿vale? Esto debe ser abonado por los familiares del fallecido, pero en la tesorería del ayuntamiento, ¿vale? No se le puede abonar al funcionario. Tiene terminantemente prohibido recibir dinero de los ciudadanos por ningún tipo de trabajo ni servicio. El traslado, lo mismo. El traslado de un nicho a un osario, la apertura del primer nicho es de 10 euros. El traslado e introducción de restos, 17 euros. La apertura del segundo nicho es de 10 euros. Luego, en total, tendría que pagar 37 euros. Y si el traslado es de un nicho ocupado a otro nicho u osario sin ocupar, solo pagarían 27 euros. ¿Vale? Pero esto lo tienen que… Nada más que tienen que pagar por este traslado, no por ningún otro trabajo, ¿vale? El traslado e introducción de los restos pueden hacerse en bolsas o en cajas preparadas al efecto que el ayuntamiento pone a disposición de los vecinos. Y también me gustaría decir que el orden de los traslados lo decide el propio ayuntamiento. El funcionario tiene terminantemente prohibido recibir dinero ni gratificaciones de los ciudadanos. Y los nichos en propiedad, que este año, en el 2018, las ordenanzas son de 1.000 euros. El mantenimiento de los nichos es 20 euros al año y que estos pagos deben hacerse solamente en las dependencias municipales, en la tesorería del ayuntamiento. ¿Vale? Me gustaría dejar eso claro porque nos han llegado algunos vecinos con algunas dudas y nos queríamos aclararlo aquí. Bueno, después de esta aclaración, no sé si hay algo que añadir, si no, pasamos a la votación. Sí, por supuesto. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Punto sexto, aprobación si procede del proyecto básico y de ejecución, junto con el convenio de colaboración entre la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía para la acometida de la rehabilitación y ampliación del ayuntamiento actual. Expongo yo mismo el punto. Bueno, hace ya aproximadamente un año y pico, año y medio, creo yo, se reactivó un antiguo convenio que allá por el año 2007, 2006, 2007 estaba o se intentó iniciar, pero se quedó parado. Nosotros, por parte del ayuntamiento, los servicios técnicos, junto con los jurídicos, estuvimos revisando ese convenio, le dimos traslado a la propia delegación, a la propia consejería, para que lo activara. Y, bueno, en todo este proceso de año y medio, pues al final hoy traemos un convenio ya bastante visto, bastante depurado, bastante contrastado desde todos los puntos de vista, incluso ya adaptado a la nueva ley de contrato de la Administración Pública, que va a entrar en vigor recientemente, y que también ha habido un diálogo, ha habido una negociación, entre comillas, en la parte económica con la Junta de Andalucía, porque hay que decir que este convenio está financiado al 70% por la consejería y al 30% por el ayuntamiento. Y, bueno, ya han visto toda esta parte, junto con la parte más técnica, la parte de características de la obra, características de la construcción y alcance de la propia construcción, que también ha sido una negociación, la verdad que yo creo que con buenos resultados, aunque siempre es mejorable. Y, al final, definido todo esto, a través del proyecto básico y de ejecución, y con este borrador, bueno, ya no es borrador, ya si se aprueba hoy firme este convenio, pues se trata de aprobarlo por pleno y tramitarlo, y empezar ya con los procedimientos propios de licitación y de adjudicación y, después, posterior ejecución. En la obra, para que los ciudadanos la conozcan, bueno, el proyecto, por supuesto, está en la oficina técnica, ya lleva un par de meses la oficina técnica de urbanismo, se puede acceder y se puede conocer al detalle, pero, bueno, sí aprovecho este pleno para informar resumidamente qué va a consistir esta obra, una obra que creo que por parte del Grupo de Gobierno y la parte de la oficina técnica se ha hecho un trabajo bastante intenso y que hemos acertado en una cosa principal, que hemos aprovechado que solo se iba a actuar sobre el edificio histórico, pero hemos aprovechado para ampliar esa actuación y incrementar la partida, como es lógico, pero también la actuación en el solar actual que hay de aparcamiento y en el propio edificio que actualmente están las dependencias municipales. Dicho esto, explico, la primera parte, que no va dividida en tiempo, sino un poco en espacio, es la actuación sobre el edificio histórico. El edificio histórico va a recibir una rehabilitación integral y, además, se va a colocar todo el tema de instalaciones totalmente nuevo. La segunda parte, que, como ya digo, es otro espacio, que el actual aparcamiento que está colindante con el edificio del ayuntamiento va a un edificio nuevo con dos plantas, con diferentes dependencias y también un patio interior, que, además, comunica con ambos edificios, con el histórico y con el que actualmente estamos. Y la tercera parte es la actuación en el edificio que actualmente estamos, o están las dependencias municipales, que consiste en solería, cambio y puesta… Se va a poner de nuevo toda la solería, madera, el tema de carpintería, más ascensor, que hay que cambiar la ubicación del ascensor. Todo esto tiene un montante total de 1.778.000, con 58 euros, perdón, más toda la parte de dirección facultativa, de control de calidad, de liquidaciones y la incorporación de todos los trabajos que se han hecho anteriormente, tanto por parte de la consejería como por parte del ayuntamiento. Es una de las gestiones que hemos hecho, que se incorporara ya en la parte de financiación por parte nuestra todos esos trabajos que se han hecho. Si recordáis, se ha hecho ya una primera actuación en el techo del edificio histórico, a través de los programas Supera, pues bueno, hemos conseguido que eso ya se contemple como parte de nuestro 30%. En definitiva, sumando el PEN, el presupuesto de ejecución material, los trabajos previos, la dirección facultativa, el control de calidad y las liquidaciones de la propia obra, pues al final haciendo un total de 2.175.930,79. Hay un planning de pago, un planning de pago, bueno, de aportación. Nosotros el primer año aportamos 54.733, el segundo 246, el tercer año 246 y la Junta, pues bueno, aporta 130 en el primero, 596 en el segundo, 503 en el último año. Un total de un millón y medio por parte de la Junta y nosotros contemplando las obras de trabajos previos, un total de 652.000 euros. Estos son precios de salida, como se suele decir, precios estipulados en proyectos. Se espera que en un proceso de licitación de estas características, pues las bajas sean unas bajas no temerarias, esperemos que no sean temerarias, vamos a estar ahí pendientes para que no lo sea, pero sí habrá bajas que supongan una reducción de las aportaciones de ambas Administraciones. Es decir también que la licitación es competencia exclusiva de la Junta, que el Ayuntamiento en este convenio no participa en licitar esta obra, que el volumen que conlleva esta licitación por la cantidad y el presupuesto nos lleva incluso a publicaciones a boletín europeo, si no me equivoco, que el proceso es verdad que puede ser de los procesos más largos que haya en la Administración en cuanto a licitación, pero que esperamos que en cinco o seis meses pueda estar la licitación hecha para que en el último trimestre del año 2018 puedan empezar y dar comienzo las obras. En el proyecto hay una programación de una ejecución de 18 meses, esperemos que no haya ningún tipo de imprevisto y sobre todo que no lo haya en el tema económico, porque eso sí pararía, pero por ahora mismo está dotado. Como la Junta de Andalucía dota estos convenios no por fondos propios, sino por fondos europeos, lo cual ya lo tiene consignado, no debe haber ningún tipo de problema, esperemos que para el último trimestre planteemos o estemos ya viendo el comienzo de las obras del nuevo ayuntamiento. La verdad que creo que al final este año y pico de gestión, que han sido en varios frentes, principalmente el económico y el técnico, también el jurídico a raíz del convenio, pues bueno, han sido al final con unos resultados creo que favorables, creo que buenos, y en breve empezaremos a ver hecho realidad una de las propuestas que este alcalde y su grupo de gobierno llevaban a los fontanicos y fontanigas, que era tener un edificio y tener un ayuntamiento nuevo, pero sobre todo digno. Y bueno, vemos que este convenio resuelve esa necesidad que tenía el pueblo de Fuentes en cuanto a la casa consistorial. Por mi parte, nada más. En cuanto al primer turno de palabras, si hay alguna aclaración o alguna pregunta, pues a disposición del Grupo Socialista. Abrimos turno de palabra, ¿vale? Bueno, te agradecemos la exposición tan al detalle que has hecho del proyecto y de todos los tiempos. Yo creo que ha quedado bastante claro. Y nosotros, pues como no puede ser de otra forma, tomamos esto con bastante alegría, porque al final el ayuntamiento es un edificio que vamos a disfrutar todos los fontaniegos. Y nos alegra, pues que, como dice Francisco, aunque todo en esta vida es mejorable, pues que se haya llegado un entendimiento correcto, ¿no? En esta financiación de un 70-30 y que, bueno, que también, pues se haya, en esta aportación por parte del ayuntamiento, también se haya contemplado, pues, actuaciones que se han hecho ya a través de los superas. Esto, la verdad es que es bastante, es una buena noticia, es gratificante, y nada, por nuestra parte vamos a probarlo sin ningún tipo de problema, como no puede ser de otra forma, y esperando, pues, que no encontremos ningún tipo de trábanos en el camino y que pronto, pues, tengamos las puertas del ayuntamiento abiertas para que todos puedan disfrutar de esas instalaciones y también nosotros, pues, volvamos a tener los plenos en la sala de pleno, que aunque este sitio no sea feo del todo, pero no es el más indicado para hacerlo, ¿no? Yo creo que es una buena noticia que todos los fontánicos van a acoger con agrado y, evidentemente, nosotros también lo hacemos. Bien. Agradecer, agradecer la posición también por parte del Partido Socialista en el acuerdo de este convenio y la votación del mismo, pero sí me gustaría, antes de cerrar el punto, pues, recargar especialmente el trabajo que ha hecho la asesoría jurídica, la secretaría, conjuntamente con la técnica de urbanismo. La verdad que, bueno, que ahora estamos firmando un clausulado con unos capítulos y unos articulados, pero que eso detrás tiene un trabajo bastante arduo y, bueno, la verdad que quiero agradecer públicamente el trabajo técnico. Y destacar quizás tres cuestiones. Yo creo que tres cuestiones que vienen a mejorar también un poco porque los espacios no solo hay que mejorarlos desde el punto de vista físico, arquitectónico, sino también un poco desde el punto de vista de uso, de utilidad. Creo que vamos a tener un ayuntamiento bastante moderno desde el punto de vista que he dicho anteriormente y matices como que tengamos unas terrazas visitables, vamos a hacer posible que las terrazas del propio edificio se puedan visitar y que tenga allí una propia recepción para los turistas y visitantes. Creo que es un punto interesante, pero sobre todo yo quiero recargar la capacidad que va a tener el edificio de descentralizar la mayoría de los servicios municipales, que eso es importante. Sabéis que actualmente no es que esté mal, pero bueno, sí es verdad que está bastante disperso y es verdad que es relativo hablar de dispersión en un pueblo como Fuente de Andalucía, pero bueno, siempre agradece el ciudadano que si tiene que ir a una administración local este ayuntamiento pues pueda en el mismo edificio pues tratar todos los temas y todos los servicios. Yo creo que es un punto importante que quería recalcar y nada, por nuestra parte también con alegría recibimos este convenio y lo tramitamos inmediatamente para que la Junta empiece a licitar la obra. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Punto séptimo ordenanza reguladora de autocaravana paso yo también a exponer dicho punto sabéis que se acometió y está ya a punto de terminarse a falta de la pavimentación la construcción de la zona de aparcamiento y también habilitación de dicha zona para servicios de autocaravana junto al campo de fútbol frente a la urbanización Sur 3 es una zona que se ha descentado y se ha habilitado para un total de estamos hablando de 54 plazas de aparcamiento entre autocaravana autobuses y vehículos bueno al final un presupuesto de 50.000 euros que se ha invertido en esta actuación creemos que con esta actuación bueno se está poniendo en valor muchos aspectos desde el punto de vista del adesentamiento de la propia zona la zona no estaba adecuada incluso al propio campo de fútbol como instalación deportiva le hacía falta ese adesentamiento el equipamiento de nuevos aparcamientos que siempre viene bien encima de una zona de extensión donde el crecimiento de la población está siendo y de la vivienda está siendo hacia allá también creemos que la filosofía y el movimiento de autocaravana pues es un movimiento que atrae turistas que atrae al final también visitantes y que por ende ayuda a la promoción económica y al desarrollo local del municipio además uno cuando se mete en faena y conoce un poco más este movimiento y esta filosofía de hacer turismo pues te das cuenta que al final llevan un cachito de tu pueblo a todo el mundo entonces también ayuda a difundir a promocionar el municipio en su conjunto como pueblo y como municipio yo creo que la apuesta que hizo este grupo de gobierno con la construcción de este aparcamiento ha sido un acierto ya hemos tenido algunas visitas y así la han dejado reflejado en diferentes redes sociales en diferentes blogs también blogs singulares sobre este sobre el tema del autocaravanismo y bueno la verdad que estamos bastante satisfechos con la actuación pero ¿qué ocurre? que tocaba pues ahora o toca ahora la regulación de esas instalaciones y de ese espacio por ello traemos hoy a pleno la propuesta de ordenanza reguladora una ordenanza que consta de dos capítulos 14 artículos y una disposición final en el primer capítulo pues viene a reflejar y a recoger todo el tema del objeto de la propia ordenanza las definiciones de diferentes conceptos que hay que tener en cuenta a la hora de regular el tema de la autocaravana como son autocaravana los estacionamientos los puntos de reciclaje las áreas de servicio también viene a regular la prohibición de la acampada libre no se trata de una zona de acampada libre es una zona de acampada regulada con un tiempo máximo de 72 horas y que tiene que tener un concepto de rotatorio de rotación no puede estar instalado ninguna autocaravana de forma fija para que no hay ni idea la ordenanza aterriza incluso meter victuría hasta el punto de que no pueden anclarse los propios los propios vehículos tienen que estar siempre sobre ruedas al final lo que busca que no haya o prohibir la acampada libre también vienen los deberes de la autocaravanista el tema de la regulación de los aparcamientos las prohibiciones y el uso de la propia zona y en un capítulo segundo que es todo lo vinculado y relacionado con el tema de la inspección y el régimen sancionado bueno pues ahí tenéis la ordenanza que se presentó en tiempo y forma en el expediente de comisión informativa y nada recargar también nuevamente que bueno se pega un paso más para al final confirmar esperemos que para hemos estado hablando también decir que ha estado todo esto muy vigilado en el buen sentido por la federación andaluza y la federación española de autocaravanistas lo cual eso a nosotros nos da garantía nos alegra porque son ellos los que usan al final este tipo de instalaciones y nos han ido asesorando nos han ido vigilando siguiendo todo el proceso de construcción de ejecución incluso también de ordenanza y que nada que esperemos que para la segunda quincena de mayo tengamos una inauguración formal con la asociación nacional de autocaravana y también la andaluza y nada esperemos que la ordenanza llegue a tiempo y forma y la tengamos en marcha cuanto antes por mi parte en primer lugar como primer punto como exposición perdón termino aquí tenemos abrimos tú una palabra bueno pues para que en esa segunda quincena de mayo las ordenanzas estén disponibles y dispuestas nosotros vamos a proceder a su aprobación son una ordenanza bastante completa un poco yo creo que si habrá si hay que completarla con el largo a lo largo del tiempo se irá viendo si falta algo o no pero vamos si ha estado de alguna forma controlada o vigilada o asesorada por la gente que suele utilizar asociaciones que suelen utilizar este tipo de servicios me imagino que estará lo más completa posible vemos muy positivo la la zona esperemos que funcione y que como dice Francisco pues que haya cada vez más gente que vaya poniendo fuente en ese mapa que al fin al cabo es lo que nos interesa todas las políticas municipales tienen que ir un poco también encaminadas a eso a atraer gente para con buenos fines para que pues se vaya promocionando nuestro pueblo dentro del pueblo evidentemente pero también fuera fuera de él nosotros esperemos esperamos que todo vaya bien que funcione que no haya ningún tipo de incidencia de aquí a a su inauguración y que cuando se inaugure pues que funcione con el agrado de todos tanto de vecinos de fuente como de fuera de fuente bien pues nada por mi parte poco más que añadir recargar también la coordinación que ha habido entre el área jurídica la secretaría y el área técnica que son también conjuntamente con la PACA que es la Federación Andaluza de Autocaravanistas que es la plataforma andaluza de Autocaravana se ha hecho han elaborado la base del documento nosotros lo hemos visto bien y le hemos traído a pleno que es lo que procede para que entre en vigor lo antes posible pasamos a la votación votos a favor bien punto octavo mociones hay dos como dije anteriormente la primera moción en relación a la conmemoración del 8 de marzo del día internacional de la mujer reforzando nuestro compromiso para combatir todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres tiene la palabra la delegada de igualdad para exponer dicha buenas noches a todos y a todas paso a leer la exposición de los motivos se denuncia la pasividad del gobierno en políticas de igualdad apoyamos activamente la movilización feminista con paros parciales contra las desigualdades estructurales las brechas de género y las violencias machistas y como forma de visibilizar la precariedad laboral laboral y social exigimos al gobierno y a las empresas medidas reales y eficaces que combatan la discriminación en 2017 49 mujeres y 8 niños y niñas murieron asesinadas por violencia de género de enero a septiembre de 2017 se habían presentado 1225 769 denuncias el paro entre las mujeres supera los 2 millones lo que supone una progresiva feminización del desempleo hay un millón y medio de mujeres menos que de hombres incorporada a la actividad y 1,6 millones menos de mujeres ocupadas que hombres las mujeres dejaron de percibir por un trabajo igual casi 6.000 euros al año una masiva feminización de los contratos a tiempo parcial el 73,86% de los mismos son desempeñados por mujeres 3 de cada 4 las mujeres asumen mayoritariamente permiso y excedencias por cuidado 9 de cada 10 son tomadas por mujeres lo que limita su desarrollo profesional y merma sus derechos y prestaciones sociales exigimos al gobierno y a las formaciones políticas compromisos por la igualdad y contra la violencia de género avanzar en la eliminación de la violencia machista garantizando el estricto cumplimiento del compromiso económico seguimiento y evaluación de las medidas acordadas en el pacto de estado en materia de violencia de género impulsar el diálogo social y la negociación colectiva incrementar las políticas activas de empleo exigir planes de igualdad en todas las empresas obligadas por ley y establecer medidas de acción positiva imprescindibles para combatir las brechas de género en el empleo avanzar en conciliación y corresponsabilidad y eliminar las desigualdades en la protección social incrementar los recursos técnicos y humanos de la inspección de trabajo y mejorar los criterios de vigilancia y control del cumplimiento de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el ámbito laboral activar políticas y medidas efectivas de corresponsabilidad para que los cuidados se repartan equitativamente entre mujeres hombres la sociedad y el estado como la aprobación de la quinta semana del permiso de paternidad postergada por el gobierno o la retribución de las excedencias por cuidado familiar en línea con las propuestas aprobadas por la comisión europea en 2017 fortalecer los servicios públicos especialmente en educación sanidad y servicios sociales impulsando un modelo educativo igualitario que combata los estereotipos sexistas así como garantizar las infraestructuras públicas necesarias para la atención a mayores personas dependientes y menores especialmente de 0 a 3 años promover una ley para la igualdad salarial y avanzar en la representación paritaria de los distintos órganos de representación y decisión del conjunto de las estructuras sociales y económicas de la sociedad española la ratificación del convenio 189 de la organización internacional del trabajo sobre el trabajo digno de los trabajadores del hogar así como la promoción activa desde la representación de España en la OIT de la aprobación de un convenio internacional contra la violencia de género en el lugar de trabajo en el 8 de marzo se reitera la denuncia por la inacción institucional y gubernamental de Europa ante el drama de las personas que han huido de sus países en conflicto buscan refugio o solicitan asilo y el especial impacto que sufren las mujeres y las niñas en muchos casos víctimas de abusos y violaciones por todo lo anterior el Pleno del Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía acuerda nos sumamos a las reivindicaciones de comisiones obreras y la Unión General de Trabajadores y apoyamos la huelga promovida por estas organizaciones definida en paros laborales en cada centro de trabajo de dos horas por turno y los distintos actos manifestaciones y movilizaciones que se celebren con motivo del 8 de marzo con el fin de reiterar nuestro compromiso activo con la eliminación de la discriminación laboral económica y social de las mujeres asimismo trasladamos al gobierno grupos parlamentarios e interlocutores sociales la necesidad de hacer efectivas las medidas oportunas a través del diálogo social para evitar las situaciones de discriminación hacer efectivo el pacto contra la violencia de género y acabar con los niveles de desigualdad que existe en nuestro país bien gracias abrimos un turno de palabras y de debate sobre el punto y la moción tiene la palabra el partido socialista bueno que decimos nosotros frente a esto pues pedimos que si podemos presentar esto como una declaración institucional porque estamos completamente de acuerdo con todo y cada uno de los puntos que se acaban de exponer en la moción nosotros evidentemente también apoyamos la movilización feminista estamos todos de acuerdo con eso y evidentemente lo que intentaremos es luchar por una feminización de la sociedad vista como la igualdad entre todos los individuos independientemente del género del género que tenga ha dicho que tenemos que de alguna forma forzar al gobierno a los políticos pero también es verdad que todos todos tenemos que aportar ese granito con nuestra con la educación que le damos a nuestros menores con la educación con nuestros hechos no sólo con palabras sino también con nuestros hechos y con el día a día porque lo que tenemos que intentar es que cada generación sea más igualitaria ¿no? es un trabajo difícil porque muchos de nosotros tenemos una educación machista somos menos machistas que nuestros padres nuestros padres lo fueron menos que nuestros abuelos pero lo que tenemos que intentar es que nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros bisnietos pues se enfrenten a esto con total normalidad y que un hombre y una mujer sean totalmente iguales en derechos y en deberes y es muy importante ya lo decimos año tras año aquí ¿no? pero es importante que y esto es una visión personal mía los hombres tenemos que llevar la misma mochila en la espalda que las mujeres porque hasta que esto no se haga no vamos a jugar en igualdad de condiciones tenemos que llevar la mochila de la educación de los hijos del cuidado de los hijos del cuidado de los mayores y hasta que no entendamos eso la sociedad nunca jamás va a tener este trato igualitario frente a hombres y a mujeres yo creo que es un trabajo de todos sobre todo de los ciudadanos de la sociedad que tenemos que apretar para que estas políticas lleven a a buen puerto y que de aquí a unos años esperemos que poco pues seamos una sociedad desarrollada avanzada y sobre todo feminista feminista visto desde el punto de vista de la igualdad entre individuos independientemente del género y poco más que decir no tenemos más que la presentamos así como una declaración institucional porque yo creo que hay que animar también a la gente a que se una a estos paros y que la gente entienda pues que es muy injusto que en el caso de la brecha salarial por ejemplo que por el mismo trabajo o incluso hay veces que es más porque hay cierta presión fuera del trabajo que están sufriendo que se llegue a incluso a cobrar menos yo creo que hay que igualar en temas de derechos a hombres y mujeres y para eso pues tenemos todo que aportar nuestro granito de arena y este evidentemente es uno más muy bien gracias es la palabra la delegada de igualdad bueno está claro que aún queda un largo camino por recorrer y está ahí en nuestra lucha de seguir luchando para conseguir vaca de redundancia una igualdad plena de derechos entre mujeres y hombres quiero leer unos datos en los últimos 15 años ha aumentado la participación laboral de la mujer desde el 35% al 68% pero no ha ido acompañado de mejoras en la conciliación existen 8 propuestas para disminuir la brecha salarial entre hombres y mujeres en España educación es una de las más eficientes para lograr la igualdad entre hombres y mujeres y por tanto para reducir la brecha salarial desde la educación hay que tratar de cambiar la asignación de roles tradicionales donde el hombre trabaja y la mujer se queda al cuidado de los hijos e hijas currículum ciego la discriminación se produce desde la selección de candidatos si es mujer y está en edad de tener hijos su candidatura se descarta por lo que se propone un currículum ciego donde no aparezcan fotos ni género o edad definición de los puestos de trabajo según competencias técnicas los puestos de trabajo no se definen en función de competencias técnicas profesionales o formativas sino que se tienen en cuenta la disponibilidad horaria posibilidad de viajar etcétera por lo que la mujer sale perdiendo variables en los salarios según productividad la brecha salarial no está en el sueldo base sino en los complementos la revisión de estos complementos según la productividad debería ser básico acabar con las estructuras heredadas del pasado aún existen empresas que siguen con estructuras de plantillas y definición de puestos heredados del pasado promoción de los trabajadores con jornada reducida casi siempre son las mujeres las que cogen la jornada reducida a la hora de valorar una promoción para un ascenso o un nuevo puesto no son tenidas en cuenta conciliación políticas que favorezcan la conciliación como son ayudas para guarderías en los centros de trabajo de grandes empresas apoyo para el cuidado de los hijos posibilidad de teletrabajo y por último impulso legislativo todas estas medidas necesitan un impulso legislativo decidido uno que premia a las empresas que presenten mejores resultados en lo que respecta a la brecha salarial más paridad en los puestos de responsabilidad etcétera hay muchas medidas que se pueden adoptar para tratar de discriminar positivamente a la mujer en la empresa pero también que obliga a los hombres a responsabilizarse de sus vástagos bajas paternales obligatorias y paritarias que no penalizan la decisión de tener un hijo por ser mujer porque el padre tendrá la misma baja que la madre jornadas reducidas también paritarias donde sea tanto el padre como la madre las que se hagan cargo del cuidado de los hijos etcétera de esta forma no se interrumpirá la carrera profesional de las mujeres si tienen hijos algo que hoy en día no ocurre de forma generalizada con los hombres y supone un techo de cristal que muchas veces evita que las mujeres accedan a puestos de responsabilidad en las empresas desde este equipo de gobierno trabajamos diariamente para que la igualdad sea una realidad no solo reivindicando cuando se aproxime cada 8 de marzo desde el área de igualdad de género perseguimos contribuir a la consecución de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres así como la eliminación de la violencia hacia las mujeres algunas actuaciones que realizamos son jornadas por la igualdad en los dos colegios talleres de sensibilización en el instituto talleres de autoestima bienestar y relajación subvencionar a la asociación de mujeres para la organización de actividades reuniones de coordinación con los centros educativos y AMPA y colaboración en materia de coeducación talleres de prevención de la violencia de género entre la población adolescente actividades de las campañas 25 de noviembre y 8 de marzo y muchas otras este año el grupo creando futuras formada por alumnos y alumnas de tercero y cuarto de la ESO de Fuentes de Andalucía han tenido la iniciativa de crear una campaña anual llamada Creando Igualdad donde cada mes se trabajarán y difundirán diferentes conceptos relacionados con la igualdad entre hombres y mujeres sabemos que aún queda un largo camino para alcanzar la plena igualdad entre mujeres y hombres pero no nos cansaremos de luchar hasta conseguirlo tenemos claro que la mujer es un pilar fundamental en la sociedad bien si consideráis tenemos otro turno de palabras yo creo que que la propuesta de declaración institucional procede yo creo que es positiva y si no hay nada más que añadir lo convertimos en declaración institucional y lo elevamos a votación ¿os parece? perfecto muy bien pues así lo hacemos ¿vale secretario? votos a favor de la declaración institucional muy bien muchas gracias la segunda moción también presentada por el grupo NIVA es relacionada con la modificación de la ley de educación de Andalucía paso a exponerla yo y como hemos hecho anteriormente abrimos un turno de palabras bien la posición de motivo de de dicha de dicha moción pues viene a plantear la importancia la importancia que tiene al final la concreción de las políticas de educación en las diferentes administraciones en este caso tenemos que vincularlo al ámbito sectorial económico o sea la parte económica al ámbito territorial andaluz porque es quien compete en esta legislación y bueno yo creo que los ayuntamientos no se nos escapan la necesidad de de abordar de analizar y de solicitar la mejora en el ámbito educativo y de la política educativa porque al final llueve la legislación andaluza llueve sobre cada municipio y cada centro escolar entonces en esta línea en este sentido y con esta exposición y análisis de la realidad nos unimos a un movimiento que hay en favor de un techo de gasto del 5% donde este movimiento nace principalmente de reivindicaciones de los propios profesores de los propios alumnos y es un movimiento social no es un movimiento institucional ni siquiera político cierto es que después han ido adhiriendo diferentes organizaciones y partidos políticos y sindicatos pero bueno con el lema yo amo el 5% para la educación pública al final se está convirtiendo en una de las iniciativas trasladar al parlamento al ejecutivo andaluz que modifique en su título 8 principalmente dos cuestiones una primera cuestión que es que la ley que se contemple en el artículo 187 como ya digo anteriormente del título 8 dos puntos uno que es la ley de presupuesto de la comunidad autónoma de Andalucía de cada año deberá partir de la entrada en vigor de la presente ley siempre que estuviera modificada como es obvio dedicar al menos el 5% del último PI Producto Interior Bruto registrado al presupuesto de la consejería competente en materia de educación no universitaria estamos hablando aquí de la parte de la educación no universitaria que es la que afecta como es obvio también a los municipios en este caso también a las de Fuentes y después también viene a añadir un segundo apunte un segundo punto en el mismo artículo en el 187 que es la que dice que la planificación de oferta de puestos escolares en la red de centro de titularidad pública de la Junta de Andalucía se haga conforme al uso y aprovechamiento máximo de su infraestructura perdón de conformidad con las características de cada centro y el máximo de unidades que pueda albergar frente a una política ya predeterminada de ratios y que bueno entendemos que y ahora intentaré explicar que esta situación la tenemos muy cerca pero que frente a frente a la política de poner números y ratios que la verdad que no se adaptan a la realidad preferimos que se usen los espacios la infraestructura educativa para que esa ratio sea la más idónea posible es poner por encima de los números fríos y que muchas veces nos adaptan a la realidad pues la calidad la calidad de la educación que como bien sabéis es fundamental tener una ratio baja o digna para que se dé mayor calidad o se produzca mayor calidad en la educación y bueno es verdad que puede haber un planteamiento o puede tener una perspectiva de esta moción muy general pero es verdad también y ahora voy a intentar explicarlo para que lo entienda este pleno y para que lo entienda también la comunidad educativa de nuestro pueblo y los ciudadanos que nos afecta directamente nos afecta directamente porque muchas de las pretensiones muchas de las necesidades y de las propuestas que la comunidad educativa de Fuente Andalucía viene pidiendo históricamente a la administración autonómica que es la competente en esto se resolverían se resolverían si se aplicara esta modificación de la ley y me refiero con con esa demanda histórica pues como puede ser el convenio que desde el año 2010 el ayuntamiento le está girando a la consejería de educación a través de su delegación un convenio de colaboración para que los recursos humanos que tenemos en los centros educativos como son los psicopedagogos como son los monitores de apoyo a tres años o como son los monitores de fomento lector y escritor pues estén regulados a través de un convenio y estén financiados con la parte correspondiente por las administraciones también viene a resolver una de las propuestas que que nosotros hemos también pedido directamente y avalado por la comisión de prevención y seguimiento y control del asentismo escolar este ayuntamiento recibía 10 mil euros 10 12 mil euros para combatir la prevención el asentismo escolar y el fracaso escolar ahora mismo estamos cero nos han reducido a cero pasaron a 10 de 10 a 3 y de 3 a cero y bueno entendemos que con esta modificación de la ley vuelvo a repetir de educación de andalucía se resolvería eso pero también viene a resolver la ampliación de la línea que he dicho anteriormente que hoy voy a intentar explicar modestamente la problemática que tenemos tan cerca que es la del 6 santo tomás de aquino históricamente este centro su AMPA su equipo directivo su consejo escolares y este ayuntamiento desde luego apoyándolo hemos solicitado que se vuelva a poner la línea en santo tomás santo tomás solo tiene una línea eso al final es perder recursos es perder profesorado es ampliar ratios y es fundamental para la vida de un centro escolar de estas características que se le vuelva a poner una línea hasta ahora se estaban parando la delegación y la consejería en que la ratio como están 25 y los niños que nacían no llegaban a 75 desde que eran 70 72 faltaba 2 lo cual por matemática no salía pero lo cierto es verdad que tenemos un colegio perfectamente preparado y dotado para que haya dos líneas dos líneas de educación infantil y primaria con lo cual no tendríamos saturado ninguno de los dos colegios y tendríamos una ratio como ya digo digna entre 17 18 alumnos por centro con esta modificación entendemos con esta aplicación de esta modificación de la ley entendemos que se resolvería también esta cuestión también se resolvería otra demanda que recientemente estamos ahora mismo en ello que es la creación y consolidación o por lo menos si no se resuelve se le da mucha más garantía de que pueda suceder y que pueda darse y os lo explico que es la creación y la consolidación del proyecto de ciclos formativos sabéis que el instituto conjuntamente con el ayuntamiento hemos solicitado un ciclo formativo de asistencia sociosanitaria pero en modalidad de dual entendemos que si se aplica esta modificación y elevamos a un techo de gasto mínimo del 5% de la educación en nuestra comunidad autónoma hay fondos suficientes para que haya desdoble de profesores y se lleve a cabo ciclos formativos a demanda por supuesto de las necesidades de cada comunidad educativa de cada municipio pero que por lo menos no nos pongan nuevamente y no nos sigan poniendo la excusa o el argumento de que no hay desdoble no hay profesores para poder atender eso que de recursos muy bien porque lo ponen los ayuntamientos pero que de desdoble de profesorado y recursos humanos nada hay de la China y por último o casi último también podemos hablar de la reposición de los presupuestos de gasto de funcionamiento mira en 10 años en 6 años perdón en 6 años 7 años ya los centros educativos tanto Santa Teresa como Santa Tomás han perdido un 20% de su presupuesto de funcionamiento ¿sabéis para qué un presupuesto de funcionamiento? para comprar de papel para hacer fotocopias lo mínimo lo básico se ha reducido un 20% desde el año 2010 entendemos que si ponemos lo alto de la mesa y modificamos esta ley de educación en Andalucía y ponemos un mínimo del 5% que lo ideal sería un 7 del Producto Interior Bruto pero si ponemos unos mínimos porque bueno la correlación de fuerza parlamentaria creo que lo puede conseguir con el acuerdo de un 5% pues se resolvería este problema que yo creo que es un problema ya de primera necesidad y desde luego que no tengamos que esperar otra necesidad que está planteada por parte de este municipio y de esta comunidad educativa no tengamos que esperar pues por lo menos 10 12 años que llevamos ya camino 11 años donde nos financien una poquita de infraestructura y de equipamiento como es el caso que ahora hemos conseguido con el Salón de Usos Múltiples de Ignacio Santo Tomás y del el Salón de Usos Múltiples de San Atreza que venimos reclamando históricamente y que siempre se nos ha negado que entendíamos que era una demanda histórica y que bueno que ahora se va a aportar un poco pero entendemos que si la educación la elevamos a un 5% en su financiación del Producto Interior Bruto no del presupuesto de la Junta de Andalucía porque eso nos puede llevar a error o nos puede llevar a que dependa del gobierno de turno para poner el presupuesto como se le antoje en el buen sentido y no se aplique un porcentaje sobre algo que se le antoje o decida un gobierno sino que sea un acuerdo de mínimo que esté por encima de cualquier gobierno de cualquier color político y eso tiene que estar reflejado en la ley y tiene que estar contemplado en el BOJA y eso es lo que se plantea yo creo que son reivindicaciones justas reivindicaciones que además engarzan perfectamente con las reivindicaciones históricas de esta comunidad educativa de este municipio y que bueno nosotros vemos positivos en movimiento nos adherimos a través de esta moción y empujaremos y lucharemos para que al final se dé cuenta de esta moción en las instancias oportunas y esperemos que haya fuerza suficiente política para que se aplique cuanto antes por mi parte termino mi primer turno con esta exposición abrimos el debate bueno pues hoy vamos a encontrarnos en muchos sitios en común nosotros vamos a a votar a favor de esta moción porque entendemos que es justo la petición como bien ha indicado Francisco de este mínimo del 5% de Producto Interior Bruto que de alguna forma blinda los gastos en educación que pensamos que es fundamental porque estas políticas también como bien ha dicho el alcalde son políticas que se ponen sobre el número pero que al final aterrizan en los colegios y en los institutos de los pueblos donde tenemos a nuestro hijo nuestra hija y nuestros familiares de hecho yo creo creo entender no sé si me equivoco que incluso el propio el propio PSOE llevaba en el en sus expectativas el fijarla incluso llegar a final de legislatura a un a un 7% yo creo que cualquier gobernante y además que se precie y que esté preocupado por la educación tiene que hacer un esfuerzo un esfuerzo para que así sea esperemos que se lleve a buen puerto esta esta fijar el gasto en el 5% yo creo que merece la pena hacer un esfuerzo en educación porque bueno también a colación de la propia moción anterior es fundamental que tengamos buenos docentes que tengamos buenos centros y que tengamos colegios que estén en condiciones colegios en los que no haya una masiva los alumnos en las aulas y nosotros pues esto lo vemos positivo y por eso vamos a votar a favor yo creo también por contextualizar un poco la situación y abrir un poco el debate yo creo que en realidad el gobierno actual de la Junta de Andalucía sí que está haciendo un esfuerzo un esfuerzo que todo es mejorable todo puede ir a más pero a pesar de los grandes recortes que tiene en materia no solo de educación sino también de sanidad año tras año vamos a intentando subir el gasto ¿para qué? pues para llegar a niveles anteriores a los de la crisis el esfuerzo es importante se puede hacer más esfuerzo aún para conseguir subir este porcentaje del PIB que se gasta en educación y yo creo que es algo que es factible sobre todo para el tema que tenemos que es de educación de hecho además estamos viendo el otro día un estudio que habían hecho de distintas comunidades autónomas y bueno Andalucía era quizá la que en un principio más esfuerzo estaba haciendo aunque todos consideramos que se pueden aumentar estos esfuerzos ahí estamos todos de acuerdo y además era curioso porque frente a otras comunidades autónomas donde con la excusa de la crisis se había bajado mucho la financiación de la escuela pública frente por ejemplo a la concertá en el caso de la junta en el último repunte de los últimos años siempre se ha aumentado muchísimo el gasto en educación pública mientras que cada vez hay menos conciertos yo creo yo creo que eso es una prueba clara de la apuesta que se hace desde el gobierno de la junta por la educación pública siempre se puede ir a más y evidentemente el fijar el gasto en el PIB dejaría por ley un gasto fijo para que independientemente del color que fuese el gobierno tuviese mínimo ese suelo a partir del cual si hay algo que hacer es modificar hacia arriba y no hacia abajo por lo tanto nosotros nos parece bien aprobar esta moción estamos muy de acuerdo en fijar ese 5% en pedir esa y el 5% nosotros también se nos queda corto ojalá fuese 7 8 9 y 10 y que lo pudiesen llevar a cabo porque yo creo que cualquier gobernante especialmente gobernantes progresistas que sean que estén preocupados por la educación de las personas van a creer que es correcto aplicarlo muchas veces no se pueden aplicar ciertas cosas esperemos que no sea este el caso y que se haga un esfuerzo real por fijar este 5% mínimo y que legislaturas posteriores se vaya incluso aumentando bien yo la verdad que celebro que haya consenso en esta propuesta en esta moción pero bueno yo creo que el debate también es positivo y el debate también hay que darlo y yo creo que hay que darlo también con la sinceridad que supone habla de educación yo creo que con todo respeto del mundo sin acritud ninguna yo creo que el PSOE es lo que se le ha quedado de expectativa y viví de su historia diciendo que la educación en Andalucía está muy bien pero que al final las expectativas y que la educación está muy bien son palabras que se las lleva el viento y está más que demostrado porque al final los hechos son lo que son y del mismo informe que tú tiras valorando el esfuerzo que ha hecho la Junta de Andalucía el mismo dice que somos la cola en España en inversión en educación y es una realidad los movimientos sociales las comunidades educativas las AMPA los colegios los ayuntamientos no nos movemos de verdad aunque los ayuntamientos te pueda parecer que sí porque no son del mismo colo político pero no nos movemos por pegarle un cosqui entre comillas a la Susana Díaz o a la consejera de turno de verdad nos movemos y te digo desde la experiencia y la humildad que yo tengo en la educación en el ámbito de movimientos sociales nos movemos porque de verdad hace falta de verdad hace falta y yo creo que las expectativas del 7% pueden estar muy bien y el esfuerzo no lo podemos como a mí me lo ha dicho ya muchas veces la delegada cada vez que voy es que estamos haciendo un esfuerzo es que el esfuerzo sí pero los hechos no llegan y los hechos son la claridad que he transmitido o he intentado transmitir con los diferentes problemas que ha tenido la comunidad educativa de Fuentes estamos diciendo que si se sube un 5% esa parte y esos problemas se pudieran resolver pero ya es que no se puedan resolver es que son problemas que han venido recortándose el tema del ascentismo lo he dicho anteriormente 12.000 euros 0 euro un 20% menos en gasto de funcionamiento o sea ¿dónde están las expectativas del 7%? ya que no hay expectativas ¿dónde está el esfuerzo? porque sí me lo puede vender en una rueda de prensa me lo puede comunicar a través de una intervención en el Parlamento Andaluz pero sinceramente no lo demuestran los hechos no lo demuestran los hechos por eso los movimientos sociales vinculados a la educación las comunidades educativas se movilizan no se movilizan por gusto no se movilizan porque por protestar por protestar no se movilizan porque le hace falta y ve que no llega esas expectativas que se marca la Junta o esos esfuerzos que dice hacer la Junta la educación en Andalucía está bien sí está bien pero no podemos vivir constantemente de está bien hace falta mejorarla pero es que última década había una situación regresiva de pérdida entonces por encima de los partidos políticos del coloque CEA del gobierno de turno que esté en Andalucía incluso del gobierno de turno que esté en los ayuntamientos diputaciones vamos a hablar y vamos a elevar debates de una vez en educación en Andalucía vamos a elevarlo en lo económico al 5% pero las necesidades a donde haga falta yo creo que los datos son muy llamativos si se sube y se interpreta el 5% como techo de gasto recaudaríamos o se invertiría más mejor dicho 1.552 millones de euros para educación 1.500 millones de euros para educación ya en el 2018 ya en el 2018 ahí es donde está el esfuerzo ahí es donde debe mostrarse las expectativas y con eso se podría resolver muchos problemas en educación muchas demandas por parte de las comunidades educativas de todos los municipios de Andalucía y que creo que es de justicia es de justicia ya así que bueno la verdad que que celebramos celebramos que que haya acuerdo y que busquemos a través del diálogo y el debate el punto de encuentro para exigirle a la instancia oportuna lo que creemos que debe ser y debe hacer por justicia pero bueno yo creo que al final estas expectativas y ese esfuerzo tiene que pasar por un BOJA si no pasa por un BOJA se quedan en expectativas y en esfuerzos y yo creo que con todo respeto del mundo la Junta de Andalucía en el ámbito de educación debe ya cambiar los periódicos los titulares y las ruedas de prensa por tramitación parlamentaria por ejecución y modificación de ley y por publicación en BOJA y que para el año 2018 aunque pueda ser precipitado pero si no para el 2019 tengamos ese aumento del 5% del PIB en Andalucía de educación porque vamos a resolver muchos problemas muchos problemas y yo lo he intentado engarzar para que la gente lo entienda con los problemas de fuente pero es que es así he dicho seis problemas estaríamos en mejores circunstancias y situación para poder resolver esos seis problemas yo creo que que debería de hacerse el esfuerzo en este caso para tramitar esta modificación de ley si consideráis un nuevo turno si no pasamos a votación no, si básicamente eso estamos totalmente de acuerdo en fijar en fijar ese gasto en ese techo en ese suelo pues para asegurarnos que la cosa si cambia que cambia mejor y no a peor porque consideramos que es un tema fundamental no ya como bien dice es independientemente del color político que tengamos en un gobierno u otro sino que de una vez por todas se trate el tema de la educación como un problema de estado y un tema de estado como realmente se tiene que tratar por lo tanto nosotros que nos parece justo ese 5% y evidentemente animamos a quien tenga que hacerlo que haga los máximos esfuerzos posibles para poner en papel el esfuerzo para asegurarnos que venga quien venga pues esos gastos que al final repercuten en políticas municipales y en los vecinos pues se lleven a cabo estamos totalmente de acuerdo en este tema Francisco muy bien pues nada yo por mi parte transmitir a la comunidad educativa también de de Fuente que con esta moción estamos también representando las reivindicaciones que ellos plantean y que bueno esperemos que se lleve a cabo es verdad que esto pues un granito pero que grano grano pues se hará la montaña pasamos a la votación de de dicha moción ¿vale? votos a favor se aprueba por unanimidad punto punto noveno urgencia que no hay punto décimo rubes de pregunta abrimos dicho punto partido celeste tiene la palabra rubes de pregunta nosotros por nuestra parte no tenemos vale vale perdona francisco al hilo de lo que has dicho en el punto del ayuntamiento que no te quiero cortar prácticamente has explicado que se va a hacer un un edificio en lo que es el aparcamiento supongo que un edificio de dos plantas acapara muchísimos técnicos y una pregunta que yo me he hecho siempre porque como todos sabemos en Fuente hay muchos edificios no sé si por suerte o por desgracia el ayuntamiento de Fuente tiene edificios hay una planificación o se piensa hacer una planificación de esos edificios que tienen poco uso o se van a quedar en desuso total claro bueno se está haciendo la planificación en su conjunto a raíz del movimiento de ficha para que nos entendáis que se va que va a provocar el tener que desalojar el ayuntamiento actual porque una de las cosas que no se ha conseguido como se ha conseguido otra en el convenio es que nosotros hemos intentado apurar todos los tiempos para que nos dejaran o sea que empezara la ejecución de la obra y hasta que no entrara en la parte del edificio actual nos mantuviéramos ahí pero desde el punto de seguridad nos han dicho que no que tenemos que desalojarla desde el minuto uno entonces a raíz de que tenemos que que irnos que tenemos que mudarnos vamos a hacer de Fernando de Allera vamos a hacer una planificación del conjunto de espacios públicos y para uso de servicios municipales a raíz también de que el patronato de PADIS está convertido ya en centro de día y se va al centro multifuncional y eso también va a hacer algún rebote pues estamos planificando con carácter municipal vamos a llamarlo todas las instalaciones pero en lo concreto del ayuntamiento pues si se ha hecho un estudio de uso de hecho era obligatorio si no me equivoco a la hora de hacer el proyecto la junta y el arquitecto que ha hecho la empresa que ha hecho el proyecto nos obligaba que hiciéramos un decálogo de que uso queríamos y como lo tendríamos distribuido en el edificio futuro y se ha hecho una planificación del uso específico de una vez terminado ya el espacio conjunto del edificio ¿Alguna? ¿Alguna pregunta? ¿Algún ruego? Sí, yo quería tenemos aquí un ruego a mí me gustaría como portavoz del grupo municipal NIVA hacer un ruego para que se aclare en el pleno que es el lugar donde se debe hacer como órgano máximo porque el alcalde y el equipo de gobierno han dado la licencia de actividad al tanatorio privado por qué motivo fue aprobada en junta de gobierno el día 9 de enero y porque ante los rumores y las malas informaciones malintencionadas en las redes sociales ruego que este tema sea aclarado en el pleno Bien como órgano de alcaldía correspondiente también a la composición de la junta de gobierno que toma el acuerdo pues voy a intentar explicar y atender el ruego que me hace el grupo NIVA y antes de entrar en la explicación de verdad que voy a intentar ser bastante breve pero sí es verdad que quiero ser bastante claro pero sí es verdad que quiero hacer como una antesala de esa explicación específica que es que bueno el argumentario la contextualización de la problemática de la actividad de la actividad detonatorio cuando una administración procede a a tomar los acuerdos pues hay que recargar y creo que es de justicia porque son amparados los acuerdos y los informes también en gran parte a ellos en la jurisprudencia que nos rodea y la jurisprudencia que ya se ha llevado a cabo entonces quiero recargar además de la jurisprudencia también como diferentes organismos en este caso el defensor del pueblo posiciona o se posiciona respecto a este tema y es que son muy claros y muy tajantes la jurisprudencia del tribunal superior de justicia dice literalmente que no cabe calificarla se refiere a las actividades de de tanatorio porque hay que hay que aclarar también una cosa que es tanatorio no sala de duelo no existe la sala de duelo como actividad no cabe calificar perdón calificarla como actividad comercial ni compatible con el uso residencial y que es una actividad molesta a vida cuenta que precisa de instalaciones industriales de refrigeración y ventilación además de estar sometida a un horario aleatorio durante las 24 horas del día y que incluso debe ser comprendida dentro de las industriales y el defensor del pueblo dice que tiene que reafirma esa jurisprudencia y dice que tiene un componente social de penocidad inserto en el acervo cultural que a nadie se le escapa un rechazo por tanto legítimo por parte de la ciudadanía y lo avala así el defensor del pueblo quiero decir esto porque porque como antezala como antezala y además esto lo dice la jurisprudencia lo dice el defensor del pueblo no es sacado de ningún manual sino que está ahí pero quiero ya entrando un poco en materia quiero ser muy breve pero sí contundente y es que la sentencia del 13 de marzo de 2017 del juzgado de constitución administrativo número 12 es una sentencia que lo que hace es estimar el recurso la demanda que pone una promotora privada a un acuerdo de una junta de gobierno de 21 de abril de 2015 quiero decir esto porque lo que hace es tener en cuenta esta impugnación pero en ningún momento en ningún momento dice que tenga que empezar a ejecutarse la actividad o la obra vinculada a esa actividad ¿por qué? porque le da la posibilidad a la que le da en principio a la promotora la razón de solicitar en primera instancia después teniendo en cuenta de que está recurrido a un tribunal superior le da la posibilidad de ejecutar provisionalmente esa sentencia y lo digo y en un matiz importante la ejecución provisional que consiste en llevar a cabo una sentencia mientras espera a la resolución definitiva del tribunal superior está bajo el principio de justicia rogada el principio de justicia rogada significa que hay que pedir esa ejecución provisional por parte de la que se cree que debe pedirse no automáticamente se da ninguna licencia la sentencia no vincula ni brinca automáticamente un procedimiento de concesión de licencia y el alcalde y su grupo de gobierno y su junta de gobierno no dan automáticamente ninguna licencia es más ocurre que pasa siete meses desde que está la sentencia que ella perfectamente se la podía haber ejecutado inmediatamente pero pasa siete meses y es cuando pide al juzgado que por favor le ampare la ejecución provisional y efectivamente la jueza le resuelve el 21 de noviembre que puede ejecutar provisionalmente esa sentencia que consistiría en la construcción de sanatorio y la actividad la 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 promotora la solicita el 11 de diciembre de 2017 y a nosotros nos llega el requerimiento el 19 de diciembre de 2017 además nos llega un requerimiento diciendo que en 20 días tenemos que comunicarle así y que me corría el secretario tenemos que comunicarle el acuerdo tomado de la junta de gobierno y además que órgano toma ese acuerdo lo cual el día 9 que es la siguiente junta de gobierno después de que la jueza porque a nosotros no lo solicita la promotora pero nosotros decimos que muy bien pero que hasta que no esté comunicado el auto por parte de la jueza no podemos tramitar nada pero llega la junta de gobierno del 9 de enero y hombre la verdad que es muy tajante es muy tajante y muy clara el acta de esa junta de gobierno un acta que han recibido los partidos políticos representados en este ayuntamiento aquí tengo que recibir el 2 de febrero el 2 de febrero y yo creo que es muy claro y leo literalmente muy claro lo que dice aquí el acuerdo de esta junta de gobierno y dice lo siguiente considerando el auto número 269 barra 17 de 29 de noviembre de 2017 de doña María Fernández Mirman Castillo magistrada juez del juzgado de la condición administrativa número 12 de Sevilla que acuerda la ejecución provisional de la sentencia dictada en el procedimiento ordinario número 353 barra 2015 por la que se estima la demanda formulada contra el acuerdo de la junta de gobierno de 21 de abril de 2015 y dice literalmente el acta y el acuerdo de la junta de gobierno en cumplimiento del citado auto de ejecución provisional de sentencia la junta de gobierno local en votación ordinaria primero acceder a los solicitados por imperativo legal porque nos lo dice una sentencia porque si siguen leyendo el acta los informes son los mismos informes desfavorables que en la junta de gobierno de 21 de abril de 2015 el posicionamiento de los miembros de la junta es el mismo lo único que cambia es que hay una sentencia que obliga a llevar a cabo el proceso de licencia administrativa entonces queremos dejar muy claro que este alcalde de su grupo de gobierno ha tenido que tomar un acuerdo porque hay una sentencia en primera instancia que todavía no es firme pero que la ejecución provisional está amparada por ley y la ha hecho y la ha dicho una jueza lo contrario que sería el desacato porque el que no entienda esto está pidiendo el desacato el desacato en este país es delito es delito total el que no entienda esto está pidiendo que este alcalde y su grupo de gobierno cometa un delito y yo creo que eso tiene una responsabilidad alta o mejor dicho una irresponsabilidad alta yo creo que queríamos dejar esto claro porque en ningún momento en ningún momento y ahí están los hechos y las posiciones el alcalde y el grupo de gobierno ha concedido ni ha cedido a esta licencia de actividad y de obra al contrario hemos entendido con informes técnicos desfavorables y los informes técnicos se apoyan en jurisprudencia y se apoyan en interpretación de ley desfavorables no por el gusto o el disgusto de un alcalde o de un miembro de la Junta desfavorable se ha tomado esta decisión y la verdad que nos gustaría dejarlo muy claro muy claro pedir que no se cumpla una sentencia en este país es delito y decir que el alcalde le ha dado o la Junta de Gobierno le ha dado la licencia sin más es mentir es mentir y hay que dejarlo claro mentira el que diga eso pero también me gustaría aclarar otro aspecto que también es importante también es importante porque también se dice que el Ayuntamiento tiene que pagar una indemnización bueno yo creo que dejar claro que en este Ayuntamiento todavía no se ha registrado ningún tipo de indemnización excepto excepto una que pidió en el año 2014 después de haberse delegado en primera instancia la 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 licencia por un total de 20.000 euros por un total de 20.000 euros una responsabilidad patrimonial anterior a la segunda sentencia por 20.000 euros os digo exactamente 20.580 euros esto está acordado y también visto y está en las actas denegado y suspendido hasta que se termine el procedimiento judicial suspendido y denegado hasta que termine el procedimiento judicial suspendido hasta que hasta que se resuelva lo digo por también que hay que aclarar el tema de las indemnizaciones este Ayuntamiento no ha pagado ninguna indemnización ni ha asumido ninguna indemnización ni ha reconocido ningún daño ningún perjuicio y hay que dejarlo muy claro y quien sepa algo de eso nos extraña porque todavía no se ha reclamado ningún tipo ni se ha resuelto ningún tipo de ese de procedimiento en ese sentido entonces es más cuidado con la sentencia que trae el Tribunal Superior de Justicia porque incluso el Ayuntamiento puede reclamar también responsabilidad y me gustaría dejarlo totalmente claro en este en este sentido ni está dado la licencia directamente o conscientemente o de acuerdo con con los informes que son negativos sino que por sentencia por imperativo legal y no hay ningún tipo de indemnización ni ningún tipo de responsabilidad asumida por parte de este Ayuntamiento referente a la actividad de sanatorio son dos cuestiones que bueno que sí queríamos dejar bastante claras porque entendemos que la verdad que bueno se puede posicionar de muchas formas se puede uno posicionar y opinar de muchas formas pero yo creo que la verdad tiene que ir por delante y la manipulación hay que dejarla a un margen en estos aspectos entonces por mi parte quería dejar esto claro y bueno si hay alguna pregunta o alguna consideración o sugerencia no hay ningún problema en abrir un turno de palabras y abordarlo sobre el ruego yo por mi parte bueno nosotros nosotros como entendemos que sobre el ruego no hay no hay debate lo que sí que vamos a aprovechar para abrir un ruego nuevo no sé si un ruego o pregunta sí que es verdad que es a colación de de esto entendemos que el alcalde y el equipo de gobierno está en su total derecho de de aclarar todo lo que crea oportuno yo creo que es positivo sobre todo en este en este contexto porque además así nos podrán ver todos los los vecinos de fuente en general y pero sobre todo aquellos de de la calle no que donde se encuentra ubicado ahora mismo la sala de duelo tanatorio como como queramos llamarlo el problema lo vamos a llamar no entonces vamos a aprovechar que estamos hablando del tema y vamos a aprovechar también que Francisco habla de de una sentencia en primera instancia que está recurrida pero lo que es verdad es que en la sentencia hay una serie de de puntos que que un juez considera probados de alguna forma como para dejarlo dejarlo plasmado y yo creo que es el momento para que Francisco si él lo cree oportuno pueda aclararle a todos los fontaniegos y en especial a los vecinos que están sobre todo integrados en la plataforma pues una serie de dudas que nosotros nos planteamos pues cuando vemos esta sentencia que además en distintos plenos Francisco ha hecho ya ha hecho ya mención a ella la cosa es que en el en el punto segundo ¿no? dice que declara aprobado esto lo declara aprobado un juez estoy leyendo una sentencia del juez no estoy no es nuestra opinión ¿vale? sino es un juez lo que lo dice que declara aprobado que el lugar donde pretende instalar esta señora su negocio que denomina sala de duelo fue elegido tras consultar el sitio idóneo con el arquitecto técnico municipal fue este el que sobre un plano municipal les indicó las zonas posibles a ubicar el negocio orientándole a la llamada zona de extensión de la localidad fuera del conjunto histórico y entre las posibles zonas estaba la avenida de la constitución por ser zona a las afueras de la localidad muy próxima a la calle de acceso al pueblo desde la autovía a cuatro y ser una calle ocupada en su mayoría por pequeños negocios ubicados en naves y locales comerciales tales como talleres de reparación almacenes de suministros industriales agropecables ventas de cereales incluso lugar de celebraciones con muy escasas viviendas unifamiliares localizadas en la zona como puede comprobarse en la fotografía patatín patatá esto es del verano desde 2003 aquí desde 2013 perdona desde 2013 aquí ya existían las mismas viviendas unifamiliares y sin embargo al ayuntamiento le pareció correcta la ubicación vamos supuestamente según dice la es más los servicios municipales añade en esta consulta previa no objetaron a la ubicación del negocio en el sitio pretendido ni le advirtieron de otro impedimento legal para acoger la actividad aquí ya existían vecinos todo esto se lo ha explicado Francisco a los vecinos de la calle que en un principio el hecho de que allí hubiese vecinos viviendo no fue un problema para el ayuntamiento un ayuntamiento en el que tenía un equipo de gobierno de Niva que es el mismo equipo de gobierno que hay en la actualidad todo esto se lo ha explicado a todos los vecinos los vecinos son conscientes de que se dio el visto bueno supuestamente y según dice esto teniendo en cuenta que allí ya existían vecinos viviendo porque esto es muy importante Francisco es que este es el inicio de un problema que lleva ya 5 años sin resolverse ¿tú te crees que a los vecinos que están preocupados porque le ponen al tanatorio sala de duelo le importa toda la reta y la de fechas y de cosas contenciosas administrativos y de jurídicos que acabas de decir? No has tenido 5 años para gestionar este problema tú como alcalde no pero si estuviste en la última parte de la legislatura como prácticamente un alcalde en funciones y ahora lleva ya unos cuantos como alcalde y tú en realidad este problema no lo has resuelto pero yo y te lo digo personalmente creo que lo iniciaste tú iniciaste este problema pero es que si nos vamos para adelante porque es que es muy fuerte en la sentencia dice porque hasta ahora podemos estar pensando pensando que es cosa de un técnico y podemos culpar al técnico cosa que sería muy injusta porque no sería así pero bueno dice que a falta del informe del arquitecto técnico municipal y habiendo comunicado verbalmente que su solicitud de licencia iba a ser incluida en la junta de gobierno municipal de 1 de octubre del 2013 aquí no había vecinos en la calle no existían vecinos porque yo creo que sí que existían vecinos tú esto si esto es real tú esto se lo has transmitido a los vecinos que viven allí yo creo que no yo creo que no pero bueno ahora vas a tener la oportunidad porque yo creo que es justo que te dirías a ellos y que explique esto si esto es real o es mentira pues si es mentira pues mentira y si es verdad pues es verdad ¿vale? y ahora continúa la sentencia esto no lo hemos escrito nosotros en la sede del PSOE esto está escrito en un juzgado dice que en este momento estamos hablando de septiembre más o menos del 2013 recibe una visita la persona que quiere abrir el tanatorio vamos a llamarlo tanatorio de un empresario de un pueblo de aquí vecino y dice que se pone en contacto por indicación del propio ayuntamiento del propio ayuntamiento para llevar a un tema como de no sé si de asesoría y que quiere asociarse con ella con la empresaria y la empresaria le dice que no que no necesita socios que eso lo va a llevar a ella que para eso se ha dado de harta como autónoma y que ella tiene capacidad para gestionar eso y que no necesita asesoría ninguna y dice una sentencia impresuntamente al rechazar la demandante los servicios de consultoría que le ofrecen ya que era su intención desarrollar el negocio como empresaria autónoma para lo cual se había dado de alta el efecto es cuando comienzan las dificultades para poner en marcha el negocio proyectado por la demandante yo sigo sin ver a los vecinos por ningún lado Francisco ahora te importan los vecinos pero cuando iniciaste el problema no porque esto este es el inicio del problema explícale esto a los vecinos y de aquí si esta sentencia que ha escrito un juez que está en primera instancia y que tú tienes recurría bueno el ayuntamiento tiene recurría es mentira o no es mentira esto es hecho en concreto pues yo creo que esto es muy importante porque si esto es verdad en un principio los vecinos no te importaron absolutamente nada y esto yo creo que es fundamental para entender el problema ¿Terminado? Sí Muy bien yo creo que te puedes apuntar al gabinete defensor de la promotora porque es curioso que cuando expones tus argumentos solo te paras en un documento que por cierto no te has parado en recoger la demanda y la defensa que el ayuntamiento hace porque ahí es donde viene explicado y argumentado que es público porque yo creo que eso tampoco lo has accedido tú por lo público alguien te lo ha pasado alguien te lo ha pasado supongo que será la interesante porque si tú hubieras sido si tú eres claro y tú eres transparente y tú quieres guardar la objetividad debería haber cogido dos documentos dos documentos uno es la tendencia favorable a la promotora y otro es la demanda y el recurso que este ayuntamiento ha puesto para rebatir eso pero tú como no era el objetivo ni tú ni tu partido habéis sido en estos cinco años ni habías dado cuenta a los vecinos sino que o habéis posicionado claramente alineado con una de las partes yo te voy a explicar y te voy a rebatir eso mira lo primero que tú dices a mí no me lo tienen que explicar lo tienen que explicar los vecinos lo primero que tú dices sobre el recurso y sobre que el técnico le informa de que es la zona de extensión si tú coges la otra parte si tú coges la demanda y el recurso del ayuntamiento dice claramente y aparece en el videoacta del juez del juzgado donde Daniel Dos Santos que es el técnico niega literalmente que está grabado que está grabado que lo podía haber visto que lo podía haber consultado pero a ti eso no te interesa Sebastián a ti lo que te interesa hacer daño de gastar al equipo de gobierno aprovechando sí, sí, sí es mi opinión aprovechando el tema judicial y aliándote alineándote con la promotora porque tenéis una cosa en común el precio socialista y la consultora tienen una cosa en común de gastar y desinformar a la ciudadanía para de gastar a este grupo de gobierno y eso se ve claramente pero continúo incluir en lo de la junta de gobierno lo de incluir en lo de la junta de gobierno si te lees el recurso y te lees la otra parte que te has olvidado no sé por qué nada más que tienes la parte de un interesado no te preocupas tú eres cargo público de este ayuntamiento Sebastián tú como mínimo deberías haberte informado de las gestiones que este ayuntamiento ha hecho pero es que te ha quedado parado es que te ha quedado parado en una parte nada más que en las cosas favorables de la promotora tú estás representando a los fontaniegues en esas sillas si lo estás representando y si y lo mínimo que tenía que haber hecho Sebastián si estás representando y te crees de verdad que estás representando a los fontaniegues y a los vecinos es haberte informado por todas las partes que el documento es público que nada más te ha quedado con el que te ha dado ella nada más te ha quedado con el que te ha dado ella porque te ha dado ella incluir un documento a la junta de gobierno es un procedimiento administrativo reglado a través de procedimientos y providencias de alcaldía un documento un expediente no sube a una junta de gobierno hijo hasta que no están los informes pertinentes y si no están los informes pertinentes tú no puedes aprobar la junta de gobierno ningún informe ningún expediente administrativo yo creo que tú llevas algún tiempo ya vas a ver cómo funciona este ayuntamiento ¿no? y esto está rebatido en la parte y en la argumentación del ayuntamiento hombre yo creo que un poquito más de credibilidad te lo podía haber currado te lo podía haber currado un poquito más Sebastián porque al final has aprovechado pero te va a salir mal la jugada has aprovechado y has cogido a colación de esta aclaración cuatro argumentos de una parte para intentar al final decir que este alcalde está en contra de los vecinos y no le ha dado explicación a los vecinos eso te lo diré al final si le ha dado no explicación al vecino y te lo explicaré claramente y respecto al tema de la visita de un tercero infórmate entérate que no lo estimó ni siquiera porque no lo citaron ni siquiera para que testificara ni para que opinara no le dio importancia a esta situación no le dio importancia no es determinante eso no inicia nada eso no inicia nada cosa diferente que tú te quieras creer que tú te quieras creer que por el hecho de que un tercero hable con ella ella lo usa de argumento para decir que nosotros a partir de ahí estamos ya en contra de ella eso si quiere te lo cree muy bien pero tiene que confiar se tutela porque al final no se interpretó ni se le dio importancia a esa declaración del tercero y eso está recogido en todo el proceso Sebastián está recogido en todo el proceso hombre y que si los vecinos saben lo que se ha hecho claro que se sabe lo que se ha hecho claro que se lo he explicado perfectamente pero ustedes ¿qué habéis hecho por los vecinos? Sebastián ¿ustedes qué habéis hecho por los vecinos? ¿criticar al alcalde por ser alcalde por este tema? ¿eso es lo que habéis hecho por los vecinos? ¿qué habéis hecho por los vecinos? decidme qué habéis hecho ambigüedad total ambigüedad total en la primera reunión que se tuvo aquí decir que hay que negociar con quién negociamos ¿con qué vecinos se negocia? ¿con lo de la avenida de la constitución? ¿con lo de la carrera? ¿o con lo de la alameda? ¿esa es vuestra solución? ¿el negocio? ¿la negociación? ¿de verdad? ¿sois capaces de negociar en este asunto? pero a la vez a la vez dice que aprobáis una ordenanza diciendo que el sanatorio tiene que estar en el cementerio ¿cómo se negocia? ¿cómo se negocia? explícamelo ¿cómo se negocia? porque los informes técnicos están muy claros desfavorables desfavorables ¿qué había hecho? ¿pasividad? ¿qué había hecho? ¿pasividad? frente a la vía administrativa que aquí había desde el primer momento o ignorancia a los vecinos respecto a sus luchas y sus reivindicaciones ¿qué había hecho? porque yo creo que o han pedido colaboración y no había aparecido ahora os queréis montar al carro bueno allá ustedes pero desde luego yo y este grupo de gobierno se ha luchado para que no se ponte un sanatorio con un informe desfavorable con un informe desfavorable ¿qué había hecho? ¿alineado con la promotora? ¿cómo ha vuelto a demostrar? ¿cómo ha vuelto a demostrar? ¿o qué habéis hecho? ¿manipular? ¿mentir? ¿confundir? porque tú dices que sea valiente que el alcalde sea valiente que sea valiente que sea valiente y que desacate ¿tú sabes la irresponsabilidad que tú estás planteando el Partido Socialista de Fondo de Andalucía? ¿qué estáis planteando? ¿el desacato? decírmelo claramente no sé más ambiguo porque si me estáis animando y me estáis culpando de que se ha dado una licencia como tal sin tener en cuenta que hay una sentencia que te obliga la otra opción es el desacato decírlo claramente ¿lo votamos ahora mismo? ¿estamos de acuerdo o no con el desacato? ¿lo votamos? ¿estáis de acuerdo con que este alcalde y el grupo de gobierno desacate una sentencia? decídlo ¿estáis de acuerdo? porque si está diciendo que no se ha dado y que la ha dado el alcalde es porque está de acuerdo con el desacato y al final ¿qué había hecho? ¿atacar? ¿dañar? ¿de que está el alcalde? porque eso es lo que estáis planteando y aprovechando también esta situación así que y respecto a los vecinos te puedo decir que tengo la conciencia muy tranquila muy tranquila muy tranquila que le he explicado perfectamente en las reuniones que me han pedido y de forma individual cómo se ha procedido que tú dices que no entienden los vecinos de sentencia que no entienden bueno, eso lo dices tú lo ha acompañado el defensor del pueblo lo ha atendido y lo ha informado estas las movilizaciones como ciudadano lo ha comprometido con ellos usted, ¿qué habéis hecho? partido socialista de Andalucía ¿qué habéis hecho? respecto al tema mentir manipular engañar porque ahora decir que las costas que hay una indemnización por ahí que nos lo van a pedir y que eso lo de antes eran costas o sea no sé si recordáis que estabais diciendo que hemos tenido que pagar una indemnización por deviación de poder eso lo hiciste usted en un boletín y ahora no ahora estoy diciendo que no que eso fueron las costas que la indemnización es otra aclararse 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 al final estoy dando la ron desmentirlo desmentir fueron costas por un juicio de las ordenanzas detenatorias no por deviación de poder usted lo publicaste bien usted lo publicaste y ahora mira el tiempo ha pasado y esto esto ¿os recordáis? ¿no? y ahora no ahora no decir que no ahora que esto fueron costas ahora viene una indemnización aclararse aclararse y no sé más ambiguo en ese aspecto en definitiva hombre yo lo que sí te pido Sebastián como representante de este ayuntamiento y representante de la ciudadanía de Fuentes que cuando intentes plantear una cuestión por lo menos compare los dos argumentos no te lances tan precipitadamente al final defende solo una de las partes y manteniendo en cuenta que otra de las partes es el ayuntamiento que tú también representas otra de las partes del ayuntamiento que tú también representas y fíjate lo que has hecho te has estudiado una sentencia que te ha dado la promotora porque no la has pedido públicamente te la has preparado le has sacado tres argumentos para acusarme y para acusarnos de que nosotros tenemos el problema te he demostrado que es mentira que el problema no viene por parte de este ayuntamiento que la licencia viene por una sentencia pero es que no te has preocupado ni siquiera de buscar la argumentación a eso que está aunque está aquí que está aquí yo creo que que hombre con todo respeto al mundo tenéis legitimidad para posicionar como decidáis pero creo que manifiestamente ha quedado claro donde 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 estáis y bueno por mi parte nada más no veo necesario que haya más turno de palabras no veo más déjame terminar no veo necesario que haya más turno de palabras pero vamos a abrir un último turno de palabras para aclarar cuestiones que se han tratado en el anterior por favor hombre yo pienso primero evidentemente y eso está claro nosotros hemos hablado con la promotora por supuesto hemos hablado con la promotora como vecinos de este pueblo que son como hablamos no solo con ellos sino con muchísima gente muchísima gente que nos llegan hay veces que nos llegan para comentaros algo que el equipo de gobierno no le resuelve y otras veces simplemente para comentarnos como también hemos hablado con gente de la de la plataforma con vecinos no con la plataforma como tal pero si con vecinos que cuando nos han parado no a mi persona pero si a otros miembros pues los atiende los escucha vale evidentemente eso es lo primero segundo nuestra posición yo creo que la hemos dejado clara yo creo que nuestra posición la hemos dejado muy clara y el que no la haya escuchado no la haya entendido es porque no ha querido como es tu caso pero que nuestra posición la hemos dejado muy clara la dejamos muy clara ahora mismo aquí nosotros comprendemos perfectamente a los vecinos entendemos a los vecinos que ellos consideran que tienen un problema y por lo tanto tenemos un problema todos que tenemos que resolver y vamos a ver Francisco yo creo que tienes que tener un poco de humildad porque te hemos hecho unas preguntas para que se resuelva lo que nosotros consideramos que un juez presuntamente ha considerado que es el inicio del problema tampoco hemos cometido un disparate o sea te hemos dicho que aclares eso y que se lo aclares a los vecinos ¿vale? pero además nosotros nuestra posición que nos va a echar cara que no hemos ido a una manifestación a ponernos detrás de una pancarta yo creo que los vecinos entienden que si nosotros en nuestro medio público que cuando hemos hablado con ellos le hemos transmitido nuestra empatía y que entendemos perfectamente es su problema no vamos a una manifestación porque consideramos que es un derecho que tienen los ciudadanos los vecinos y que el político lo que tiene que tomar nota no nos apuntamos al carro sino que comprendemos la magnitud del problema que es muy distinto Francisco ¿vale? y tú eres el alcalde de Fuentes y tienes un problema que incluso yo lo he visto en escritos de la plataforma que no se ha gestionado bien ellos mismos lo dicen ¿tienes alguna responsabilidad o no? o la responsabilidad la tiene el PSOE que ni estaba gobernando en el 2013 ni está gobernando ahora y dice ¿y qué negociación? pues has tenido 5 años para hacer una negociación porque al final ahora mismo después de 5 años de problema ¿en qué punto estamos? ¿se ha resuelto el problema Francisco? después de 5 años yo creo que el problema no se ha resuelto al revés está peor el problema a día de hoy está peor y yo no digo que los vecinos no van a entender la sentencia no, no, no eso te lo sacas tú de la manga yo digo que a los vecinos no les interesa todo lo que estás diciendo porque a los vecinos lo que les interesa es que se les resuelva su problema y si tiene que haber un diálogo que yo creo y lo digo personalmente que ya es tarde es muy tarde porque tú en vez de la vía del diálogo y de la negociación de darle una solución que yo ahora mismo aquí en 5 minutos si tú en 5 años no se la has dado no te la voy a dar tú has ido al enfrentamiento al juicio y después de 5 años de juicio ¿dónde estamos? ¿el problema está resuelto? ¿está problema resuelto? pues yo no lo veo resuelto ni los vecinos tampoco a eso es a lo que yo me refiero con que no les interesa el problema no se ha resuelto y nosotros ¿qué hemos hecho? pues hemos hecho lo que hemos podido vienen nos explican el problema lo escuchamos y es que no podemos hacer otra cosa porque Francisco tú poniéndote detrás de la pancarta no has solucionado el problema no has solucionado el problema y tú estás gobernando por lo tanto tu responsabilidad es solucionarlo pues estás gobernando yo soy un personaje público y estoy representando al fontaniego a todos a todos sí a todos a todos sí no a los que a ti te dé la gana a todos y a lo mejor el que está creando un sisma entre los fontaniegos eres tú con tu gestión de este problema a lo mejor eso también te lo tienes que mirar ¿vale? porque tú gobiernas para todos y tienes que buscar una solución que beneficie a todos porque esto yo no sé cómo se va a resolver este problema pero puede que incluso salgan perdiendo la mayoría y que tengamos una solución que no le guste a nadie ¿qué planteamos? pues venga vamos a hacer una mesa para hablar de diálogo nosotros nos apuntamos vosotros apuntáis que venga la plataforma que venga la promotora y hablamos hacemos una especie como de sesión de trabajo por lo menos que cada uno exponga su problema su problemática y ya vemos si hemos llegado a un punto de no retorno o todavía hay una posible que es lo que le interesa a los fontaniegos y sobre todo los que tienen el problema que se resuelva el problema Francisco que se resuelva el problema que yo yo de verdad es que parece que no somos nosotros los culpables de un tema que ni hemos iniciado ni hemos tenido que gestionar la vida inicia vosotros y lo estáis gestionando vosotros y la única ocurrencia que habéis tenido ahí es a juicio pero a día de hoy cinco años después se equivoca no, no me equivoco cinco años después cinco años después el problema sigue vigente está peor que antes Francisco eso es mentira hoy en día el problema está peor que en el 2013 o no hombre porque si tú me dices que está mejor pues estupendo y los vecinos lo agradecerán pero es que el problema hoy en día cinco años después no está resuelto está enquistado o no vamos o soy un mentiro o soy un alarmista ojalá se resuelva y esté todo el mundo contento con la solución partido que está gobernando el que está en la oposición promotora vecino el que vive en el cerro y el que vive allí en la avenida de la constitución ojalá eso es lo que quieren los vecinos y no que tú me digas a mí que yo soy un mentiroso que estoy no no yo te estoy preguntando te estoy diciendo esto es cierto porque tú lo vas a solucionar diciéndonos que somos unos mentirosos y que no nos enteramos cómo funciona el ayuntamiento pues yo creo que los vecinos de la avenida de la constitución estarán muy tranquilos y yo con esto he terminado no sé qué mira te voy a decir que eres un mentiroso porque lo eres y te voy a responder no sí te voy a decir porque lo eres y le voy a responder a los vecinos de hecho yo quiero aclarar a los vecinos de la ciudadanía la situación por eso me ha hecho un ruego y por eso se ha hecho ese ruego pero claro que puedo hablar con la promotora pero si eso no es el problema el problema es que la defienda y le ponga en lo alto al mes sus argumentos que también puedes hacerlo legítimamente si es que está claro Sebastián si es que ha traído la sentencia que te ha dado ella y te ha olvidado de lo que ha contestado el ayuntamiento pero es que la han mostrado delante de las cámaras si es yo no quiero pero ustedes posicionarse como queráis a mí me da igual que se posicione el sol o deje de posicionar me da igual si ustedes mismos con vuestros hechos estáis quedando como que estáis quedando si a ti no te gusta hacer política en una manifestación pues muy bien a mí me gusta hacer política en una manifestación en la calle y también en la institución ¿ya está? a ti no te gusta bueno a ti no te gusta a mí sí me gusta a mí me gusta ponerme corbata y la camiseta republicana a ti no te gusta lo siento mucho pero eso es vuestro problema eso sí que tiene que mirarlo a ustedes si tú no quieres ir y tú no quieres adherirte a una reivindicación ciudadana eso es vuestro problema que lo estáis demostrando vamos ya no sólo en eso en cualquier cosa lo estáis demostrando pero si aquí el problema es que tú no hablas con la promotora el problema es que tú estás defendiendo a la promotora estás alineada perfectamente le has demostrado oye a las claras le has demostrado a las claras cómo te se ocurre a ti como representante que dice que eres de todos los fontaniegos que dice que eres de todos cómo se te ocurre olvidarte de los argumentos que este ayuntamiento ha puesto en la mesa para combatir los argumentos de una de las partes pero es que aquí hay una cuestión importante aquí hay una cuestión importante ¿tú diferencias entre individual y colectivo? ¿diferencias entre individual y colectivo? ¿entiendes que es que el defensor del pueblo cuando se posiciona habla de intereses colectivos respecto a privados respecto a particulares perdón ¿usted no hay que tener en cuenta eso? ¿usted no hay que tener en cuenta eso? o aquí cuando se negocia se negocia de igual a igual y ya está y que se negocia porque ¿qué es eso de una mesa de trabajo? ¿qué es eso de una mesa de trabajo? ¿y cómo que que nosotros si son ellos lo que han denunciado a ver si se entera lo que han denunciado son ellos nosotros lo que hemos es denegar una licencia con informes desfavorables nosotros hemos defendido al vecino desde el minuto cero ¿ustedes queréis enganchar ahora? bienvenidos pero a la cola bienvenido para la cola bienvenido para la cola si han sido ellos lo que han denunciado mira ¿qué capacidad de negociación hay? ¿qué capacidad de negociación hay? si cuando buscó opciones para poder montarse ahí se le dijo que no y eso es alquilado ¿no podía haber buscado otro sitio? eso es alquilado no es ni suyo ¿no podía haber buscado otro sitio? ¿la promotora? eso es alquilado eso no lo tiene en cuenta tu la hora de negociar y que negocia si se está pidiendo una ejecución provisional sin esperar una sentencia superior ¿y qué negocia? que te pida más o menos dinero en una indemnización ¿no te das cuenta que aquí la negociación cabe hasta donde cabe? ¿qué negocias? ¿qué negocias? aquí le ponen la medalla de negocia para que haga bien muy bien pero no llega a ningún lado está engañando al pueblo quien diga negociar en este asunto engaña al pueblo engaña al pueblo hay que hacerle colectivo respecto a uno particular segundo porque las zonas y las ubicaciones están muy claras y usted lo aprobaste por el pleno ¿dónde tienen que ir los sanatorios? pues ahí es donde tienen que ir el sanatorio y en cualquier caso en otro sitio que no sea el casco urbano ¿dónde va ahí? en cualquier sitio otro sitio no, en la actividad de sanatorio en otro sitio que no sea el casco urbano y segundo ¿con quién negocia que te está aplicando la ejecución provisional sabiendo que va a caer en breve una resolución del TCJ? ¿qué elemento de negociación? porque aquí para negociar hay que atenuar las situaciones ¿no? hay que alimar hay que alimar pereza ¿dónde está por parte de la promotora eso? si al final está impugnando decisiones legítimas por parte de este ayuntamiento en las juntas de gobierno eso es lo que no comprendéis ustedes que aquí no ha iniciado el ayuntamiento nada ha sido ella si aquí se hubiera acabado el problema si ella no hubiera denunciado ¿no? que yo creo que legítimamente lo puede hacer vale, perfecto pero si no hubiera denunciado aquí se acaba el problema os equivocáis cuando estás diciendo que está iniciado por parte del ayuntamiento el problema y yo la verdad que no se ha resuelto que no se ha resuelto todavía el problema claro se hubiera resuelto antes te lo digo te lo digo cuando se hubiera resuelto cuando nosotros no hubiera planteado un recurso ¿usted hubiera querido que nosotros no presentáramos un recurso? porque a nosotros nos ofrecieron no presentan recursos a cambio de negociar una indemnización y todo lo que le dijo esta alcalde este grupo de gobierno ya está saliendo de esta alcaldía no se negocia con dinero público y nosotros ponemos el recurso pusimos el recurso para defender los intereses de los vecinos pusimos el recurso para defender los intereses de los vecinos no negociamos con el criterio público y no negociamos con los intereses del vecino y eso viene recogido Sebastián viene recogido en documentación pero como trabajáis de forma cerrada nada más que os caéis con los intereses ¿por qué? porque os vuelvo a decir tenéis una cosa en común la promotora y tú tenéis una cosa en común la promotora y el Partido Socialista que es aprovechar para desgastar a esta alcaldía de este grupo de gobierno sí sí al final coincidís ahí aunque después de forma ambigua explique otra cosa coincidís tú crees que es normal que con la situación que tú me pidas que te diga quien ha firmado a principio de enero la licencia de apertura y actividad es Francisco Martínez el alcalde sin informarte por qué se firma te lo habéis dicho ustedes sin informarte por qué se firma y por qué motivo eso ¿para qué voy a informar? ustedes lo fortáis y vamos que nos vamos ¿tú te crees que es normal que digas que aquí hay una indemnización de 3.100 y pico de euros por desviación de poder? cuando era totalmente falso era por una sentencia que hemos ganado este ayuntamiento que había impugnado otro elemento importante ¿con quién negocias tú si te estás impugnando unas ordenanzas propias tuyas para un sanatorio? ¿con quién negocias tú? ¿con quién negocias tú que te estás denunciando y te estás pidiendo documentación para denunciarte la obra del sanatorio público? ¿con esos elementos negocias tú? ¿con esos elementos lo alto de la mesa negocias tú? de verdad no dale explicación porque nosotros somos muy claros no cabe negociación por la actitud porque los intereses colectivos están por encima de los privados porque el defensor del pueblo y la jurisprudencia lo dice claramente y porque los informes son desfavorables si yo negocio con algo que tengo informes desfavorables ¿cómo voy a negociar? pero bueno continuo ahora ya habéis rectificado ahora decir que no es que no es que era costa yo de verdad un poquito de seriedad a mí de verdad que me da igual te lo digo de verdad me da igual la posición que tomeis quizás a los vecinos sí le interese y le preocupe porque son votantes de todos los partidos políticos y le preocupa que los partidos políticos que les representan se posicionen y ustedes claro, claro la verdad que no claro, claro, no sí había sido claro sí había sido claro el momento justo que había podido atacar a este alcalde del ayuntamiento para eso había sido claro clarinete pero eso lo sabe ya la gente eso lo sabe ya la gente usted no había posicionado nosotros sí nos hemos posicionado le trae una pancarta como tú dices como ciudadano comprometido asistiendo a las concentraciones atendiendo a los vecinos explicándole a los vecinos ahora tú sinceramente has dejado mucho que deseas como responsable de este ayuntamiento mucho que deseas mucho que deseas Sebastián te ruego y te aconsejo mejor dicho que cuando vayas a exponer un tema contrastas las opiniones y sobre todo si una de las opiniones es de la institución que tú representas y tu partido representas la verdad que has quedado muy mal muy mal cogiendo la sentencia de la promotora pero sin contrastarlo con la defensa de este ayuntamiento porque al final quien está defendiendo de verdad los intereses de los vecinos es este ayuntamiento lo está defendiendo y no se ha terminado ante el proceso porque son denuncias que está poniendo constantemente legítimamente la promotora podrá recurrir legítimamente pero nada de que este alcalde ha emisionado esto es totalmente mentira porque fuera parte del procedimiento judicial que dices tú que no les interesa a la gente fuera parte del procedimiento judicial vamos a hablar de sentido común ¿tiene sentido común las actuaciones por parte de la promotora? ¿tiene sentido común? ¿busca la negociación la promotora? te pregunto te pregunto ¿busca la negociación la promotora? ¿crees que podría haber buscado otra ubicación la promotora para evitar el problema? por sentido común ¿crees que debería haber parado desde el momento o no pedir la ejecución provisional y empezar la obra hasta que no tuviera el Tribunal Superior de Justicia la sentencia? porque todo esto si contestas que sí es contrario a lo que ha defendido ahora mismo si tú estás de acuerdo con esto si tú estás de acuerdo que debería haber esperado y no empezar la ejecución tú estás de acuerdo que debería haber buscado otra ubicación si estás de acuerdo con esto tú es contrario a lo que ha defendido es contrario a lo que ha defendido es contrario totalmente contrario a lo que ha defendido ¿qué quiere? que desacate la sentencia que son cuestiones importantes en este debate en este debate son cuestiones importantes pero bueno yo creo que está más que claro Por parte del ayuntamiento, por parte de este alcalde, no se ha iniciado ningún procedimiento, no tiene la culpa. Mira, no hemos equivocado en muchos aspectos, pero en este proceso ni uno, ni uno. Y no es cuestión de ser más o menos humilde. Te lo digo porque está todo perfectamente documentado, ¿verdad Sebastián? No podemos haber fallado en cualquier otro proceso, y somos humanos y fallamos, pero aquí hemos sido impecables. Los informes desfavorables, la actuación por parte de la Secretaría y del Técnico, impecables. ¿Están ahí los informes? ¿Están ahí los informes? ¿Y los procesos están ahí? ¿Están ahí? Se ha interpretado como actividad industrial, y eso conlleva una calificación y tiene que estar fuera. Impecable, te lo digo. Ahora, que tú no te los quieras crees, no te los quieras crees, que te convenga más o menos, no, esa es la cuestión tuya y de tu partido. Desde luego, este alcalde, y que es lo que queda muy claro, y ese grupo no ha iniciado nada, ni es culpa, ni es responsable de que se inicie, porque esto se inicia precisamente porque denegamos una licencia, porque la volvemos a denegar, mirando por el interés colectivo y entendiendo que los informes son desfavorables, son las promotoras quienes siguen insistiendo y demandando, y desde luego no hay ninguna indemnización que pagar, no hay ningún proceso abierto ahora mismo de indemnización, y desde luego, negociación aquí, si te quieren inventar un nuevo concepto de la negociación, te lo inventas, pero la negociación no cabe. Primero, porque no hay elementos que lo pongan Alberto Ramírez, y primero, porque no hay actitud por parte de la promotora. Y nosotros, por supuesto, con nuestra forma, gustará más o menos, pero vamos a estar siempre al lado de los vecinos que defienden que no pongan un tenatorio en la medida de la Constitución, ni dentro del pueblo. No habiendo un punto ni turno, levanto la posición, ¿vale?